¡Gol! 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 Franklin González, la 29 para él. Se viene Trujillanos, el taco para Granados de González. Remate al arco de González. Se viene Franklin González, espera para el gol Nieves. González, fuera y fuera, intenta Granados. La trae Franklin González, sigue González. Nace el segundo, Nieva lo tiene, Nieves es Nieves. González, Britos habilitado para el segundo, lo tiene Britos, Britos. Centro de González, tiene Britos, devuelve Martelli. Sigue Nieves, González, Sosa va al zurdo. Hasta la máquina llega Franklin González. Hora, sigilo Professional. Beleza, sigilo Profecho. Busca la máquinacke de barra. Hora, sigilo. consumiendo Budap docente, ¡Gracias! La pelota de Franklin González, pone a correr a Carlos Castro por allá. Ahí está Franklin González. ¡Gracias!